La Dirección General de Migración y Extranjería inició la implementación del Sistema Integrado de Registro de Albergues en el Centro de Atención Temporal para Migrantes que está ubicado en Corredores. En ese sector del sur se hizo una presentación ante las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública. Este sistema de registro es parte del Convenio de Cooperación entre Migración y Extranjería y la Organización Internacional para las Migraciones para facilitar el registro de las personas extranjeras que ingresen al Centro de Atención de Migrantes para así garantizar la seguridad. El sistema cuenta con datos de registro demográfico, como por ejemplo capturará la información de las personas extranjeras y sus núcleos familiares, como el nombre, edad, el género, las necesidades específicas entre ellas, las condiciones médicas y requerimientos alimenticios. También tiene varios módulos incorporados para colaborar en la administración del albergue para manejos de recursos en alimentación, agua, medicinas, entre otros. Nos encontramos en la inauguración de un sistema informático CIRA para fortalecer las acciones en el CATEM, en la frontera sur, para fortalecer también todas las acciones asociadas al flujo migratorio. Este sistema de información nos va a permitir accionar de forma oportuna y eficiente todos los requerimientos que se necesitan poner en práctica desde la Dirección General de Migración y Extranjería en la atención del flujo migratorio. La información que capture el sistema se encontrará protegida y verificación de usuarios con acceso a la información, el cual cuenta con un protocolo de manejo en el uso de esos usuarios, según los estándares que establece la Ley de Protección de Datos. La operación de este sistema puede ser con o sin Internet, ya que está diseñado para la atención de situaciones de emergencia. La Dirección General de Migración y Extranjería inició el año pasado el trabajo con esta organización en la fase de pruebas y licencias de seguridad.